Una exposición fotográfica dedicada a Fidel Castro ha sido la forma de rendirle homenaje en la Habana la víspera de su 88 cumpleaños. Fidel es Fidel es el nombre con el que se ha bautizado esta muestra fotográfica que ha atraído a muchos asistentes para mostrar su gratitud, a quien consideran todo un símbolo y a expresar su apoyo incondicional a una de las figuras más destacadas de la historia del siglo XX. Porque Fidel para nosotros, más que un líder, más que un comandante, más que un símbolo, es un sentimiento. Estoy muy feliz y honrada de estar aquí hoy viendo tantas buenas fotos sobre la historia de nuestro comandante. El líder cubano que sigue sus actividades diarias alejado de la vida pública reaparece puntualmente para reconfortar a sus seguidores de que sigue en pie. Su hermano Raúl Castro gobierna la isla caribeña desde que Fidel cayera enfermo en 2006. Fidel.